Soy demasiado perfeccionista en todo amigo, o sea, tengo un evento y me gusta que la tela esté a las 5, soy demasiado puntual, demasiado organizado en eso y muy, muy exigente, o sea, aunque no parezca soy muy exigente y Erandeni es la responsable, la que está bajo de mí, entonces es a la que le tocan los fregazos, no a la otra gente, a ella. Entonces ha sido complicado, pero al final termina el evento y estamos los dos en casa, en la tele, cenando y pues nos reímos, ¿no? Siempre ha sido, oye, ¿cómo te fue? No, me fue muy bien, sí, la regué aquí, ya aprendí y yo, discúlpame que te grité en ese momento, ¿sabes? Siempre hay como ese tema de ya entendí, ya maduré y ya sé que las peleas o mis enojos son muy tontos. Claro. Mi querido Jesús, arriba del amigo, bienvenido a este podcast, se llama Imparables. Gracias, gracias Spencer. Imparables, qué buen nombre, oyes. Imparables, y tú eres uno de ellos, amigo, eres uno de ellos, de verdad que, digo, tuve el gusto de conocerte aquí en Guadalajara en la fiesta de Jorge Cerratos. Sí, claro. Y Jorge, me había hablado de ti antes de conocerte, pero yo vi cómo te saludó y te abrazaba y con mucho cariño. Me dijo, amigo, amigo, a él es una de las personas que tienes que conocer. Te quiere mucho, te estima mucho y, bueno, para mí obviamente eso habla muy bien de una persona. Convivimos juntos, ¿no? Cenamos juntos aquel día. Eres un gran sermato y es un gran corazón, amigo. De verdad, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias y qué honor. Y fíjate que es recíproco. Jorge también me habló maravillas, maravillas de ti. Sí, siempre haciendo sinergia. Sí, es el máster de la sinergia. Venos aquí. Aquí estamos, justamente. Pues qué honor, amigo. Amigo, gracias. Oye, quiero hablarte un poquito de algo que me impacta mucho de lo que tú haces. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi una publicación que hacía 50 líderes. Me acuerdo perfectamente bien. Tiene un par de años, seguramente. Y yo recuerdo que me generó mucha intriga. Yo me imaginé que era algo que organizaba el gobierno de Guadalajara, porque yo rápidamente busqué 50 líderes de Ciudad de México y no encontré nada. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué eso no lo hacen acá? Y automáticamente pensé, wow, cómo en provincia, en Guadalajara, cómo allá la gente se une, cómo allá la gente se reconoce y trabajan los empresarios de forma unida. ¿Por qué esto no pasa en Ciudad de México? Y para mí eso fue algo bastante impactante. Y cuando obviamente vi tu logo ese día que nos conocimos y descubrí que tú eras la persona que lo había creado, se me hizo algo espectacular. Y yo no te conté esa historia en su momento, pero te la quería compartir ahorita, amigo. No, qué bueno, qué bueno. Y que te haya llegado a ti, ¿no? Pues se ha vuelto una familia, Spencer. O sea, así te lo puedo decir. Es un grupo demasiado unido. Las personas que se unen, cada vez somos 672 a la fecha, que el número de 50 es solo el pretexto, ¿no? Que te lo decía, que es 50, o sea, que no hay cuenta. Pero nació precisamente a iniciativa de eso, de entender por qué los empresarios o las personas exitosas o los líderes no se juntan para hacer esa sinergia. Que al final, si no es de negocio, puede ser de amistad. Y la amistad, tú sabes, que te va a detonar algo a raíz de cómo eres, ¿no? O sea, de tratar de compartir eso que tú tienes dentro para otras personas. Ese es tal cual la finalidad de 50 líderes. Y ya es el tercer año, el tercer año de nuestro evento. Estamos felices de que ha crecido. La estructura sigue siendo un poco complicada. O sea, me refiero a, es algo que no existe y yo no soy experto en eso. Ahorita me estabas platicando tips y demás de los eventos que he hecho, que al final no es un, no es algo que sea monetariamente sustentable. O sea, la fecha, el día de hoy, ¿no? Pero, pero bueno, seguimos con un montón de ganas. El grupo sigue creciendo. Y encantado de seguirse un amando líderes como, como tú. Muchas gracias, amigo. A mí el nombre de, como tal, me encanta. Obviamente, 50, no hay cuenta, ¿no? Sí. Y la parte de liderazgo, yo creo que es una, uno de los tres temas que me apasionan a mí en la parte personal, además del desarrollo humano y los negocios. Y mi mentor, mi primer mentor fue John Maxwell, que es hoy como el experto en liderazgo más reconocido a nivel mundial. Todo lo que dice liderazgo, líderes, me llama mucho la atención. Y en México o en Latinoamérica hay poca gente hablando de eso. Y hay poca gente formando movimientos de liderazgo reconociendo a líderes. Por eso, para mí, se me hizo particularmente muy atractivo todo este movimiento. ¿Cómo surge esto, amigo? Sé que, digo, surgió no de, no de un sueño rosa, bonito. No, no. Pero a partir de una dificultad grande, ¿no? Sí. Sí, mira, yo me dedicaba a dos cosas. Una al cine y otra a eventos, a eventos masivos. Veníamos de hacer un festival en enero, en enero pandemia, del Festival Internacional de Cines Zacatecas. Lo hice con el gobierno del estado y con el gobierno municipal y, evidentemente, con muchos actores que nos apoyaron, gente de la industria del cine. Vivía en Ciudad de México. Terminamos el festival en enero y, pues, colapsó todo. O sea, es decir, la industria en la cual yo estaba, que era cine y que era eventos masivos, pues, pues, tronó. Entonces, tuvimos que dejamos todo en Ciudad de México. Yo y mi esposa, que es mi socia y, además, mi pareja me ayuda en todo, dejamos todo y nos devolvimos a la tierra en donde yo soy, que es tequila, ¿no? Entonces, nos devolvimos a tequila. ¿De dinero? Sí, soy de tequila. Y nos devolvimos para allá. Nada, pues, estando en esa catarsis de venir de un festival que nos fue muy bien, que estuvo Pepe Aguilar, la familia Vichir. O sea, la verdad, nos fue increíble. En menos de un mes, perder todo y tronarlo fue complicado. Pero, al final, las amistades que yo he generado durante muchos años, que son de compromiso y de valor, pues, me daban ese lugar de decirles a mis amigos, oye, pues, los invito a una fiesta tequila. La idea era esa. La idea era decirte, oye, Spencer, yo te pago tu vuelo de México, vente a tequila, te voy a hacer una cena, te voy a entregar un galardón, un reconocimiento por tu trayectoria y liderazgo. Y van a ser 50 personas como tú, más adicional algunos invitados. Esa era la finalidad. Entonces, invertimos todavía un capital más ahí extra, que quedó en el colchón, cochísima, y lo hicimos, ¿no? Nos aventamos a hacer eso, le dije a mi mujer, y mi mujer dijo, pues, órale, vamos. Yo te apoyo. Y lo hicimos. Así sale 50 líderes, nace 50 líderes. Mi idea era a mis mismos amigos que yo invitaba, pues, prácticamente les decía, oye, pues, les puedo ayudar a hacer eventos, ¿no? O sea, para conseguir chamba, y adicional, pues, presentarte con otros para que tú des chambas, ¿no? Esa fue la idea. Pero el primer año nos fue muy bien. O sea, es decir, esa noche surgió magia, amigo. O sea, fue una conexión, una energía, muchos negocios. Ahí entra mi socio, ¿no? Eric, que quiero mucho. Eric llega y me dice, yo le quiero meterla en esto, hay que hacerlo en forma. Y le metió capital. Y ahí nace 50 líderes. ¿Cómo? ¿Tú cómo ganas de este negocio? O sea, al final de cuentas, obviamente creas 50 líderes, llega la gente, se junta, hace networking. Pero tú como tal, ¿eso cómo lo capitalizas? Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Algo que ahorita estamos haciendo con el tema Wixrarica, ¿no? Ajá. De estas personas que yo apoyo desde hace muchos años. Al final, las iniciativas, no sé, la Casa Hogar, que nos llevó Jorge, ¿no? La señora Amalia. Está más claro este ejemplo. La señora Amalia, que es la dueña de la Casa Hogar, pues al final es su devoción de la señora emprender a estos niños. O sea, ni siquiera emprenderlos, educarlos, para que sean alguien en su vida. Porque ella no, no den adopción niños. Ella los educa simplemente. O sea, jamás den adopción. Pero su labor social de ella es eso, lo tiene muy claro. Mi labor social acá, porque te puedo decir, 50 líderes es algo social, no es algo que deje dinero. O sea, tuvimos la posada y les cobré 600 pesos a los líderes y al final terminé pagando, no sé, 45 mil pesos de la posada. O sea, todavía tuve una inyección extra, ¿no? De lo que hago. Pero al final es eso. O sea, me encanta lo que hago. Me gusta mucho conectar personas con personas para que se desarrollen negocios. Y yo sé que esos negocios al final van a dejar una derrama económica a terceros o a cuartos. O sea, lo tengo muy claro, ¿no? Ahora, mi sueño siempre ha sido el que 50 líderes sea autosustentable. O sea, tenga una liquidez sustentable para seguir sumando más y seguir haciendo eventos más. Pero no es un negocio, amigo. O sea, es ahora sí que una labor social, pero con empresarios triple A y con artistas y demás. Así. Creo que hay un valor indirecto en las relaciones que mucha gente normalmente no conoce o no ve. Yo le llamo... Para mí es el valor de la proximidad. Yo digo que proximidad es poder. Entonces, si quiero generar un crecimiento importante en mi vida, para mí es más fácil querer, en vez de buscar e inventar el hilo negro, preguntarme quién lo tiene, ese crecimiento o ese resultado y generar cercanía con esa persona, ¿no? Entonces, para mí el valor de las relaciones es un valor que es difícil de ver, ¿no? En dinero, pero que muchas veces te permite crecer de una forma extraordinaria, ¿no? A final de cuentas. Sí. Algunas personas, yo te voy a decir, de 20 líderes que se unen al proyecto, 5 o a veces hasta 3 llegan y me dicen, oye, Jesús, a mí no se me olvida jamás quién me presenta con quién. Jamás, jamás se me olvida eso. Claro. A muchos yo sé que ni se acuerdan que tú les presentaste a tal, hicieron tal negocio, pero a mí no se me olvida. Entonces, lo que yo te pueda ayudar cuando yo te lo pueda ayudar, nunca vas a tener un no por respuesta. Claro. Y lo he comprobado, amigo, o sea, no sé, subo al grupo cosas o pido cosas y de inmediato me ayudan y me suman. Entonces, ha sido una comunidad, sigue siendo una comunidad muy fiel y muy leal. Estoy feliz con eso. Creo que tiene que ver con esto de lo que acabas de comentar. Nomás, yo no sabía que era, no lo había más bien notado que era un tema de proximidad. Eso no lo alcanzo todavía como a dislumbrar bien. O sea, ¿a qué te refieres? O sea, es decir, una conexión es algo con la proximidad. Refiriéndote a, va a ser a futuro, a mediano plazo. No, yo creo mucho más a mediano plazo. No tan a largo plazo, tampoco es tan a corto plazo, pero el ejemplo, o sea, para mí, por ejemplo, si yo quiero, es un ejemplo claro, aprender japonés, por ejemplo, me es mucho más fácil ir a Japón y aprender el idioma y porque estoy próximo al idioma. Ah, ok. Y es muy interesante como muchas veces no nos damos cuenta que tenemos muchas habilidades escondidas, muchos deseos y creemos que son difíciles o imposibles de lograr. Y cuando estamos cerca de gente que ha tenido ciertos resultados o cierto éxito en algo, eso puede también darnos un poder diferente, ¿no? El poder hacer, el poder lograr, el poder crecer. Entonces, el valor de la proximidad es algo bastante, bastante interesante. Sí, no lo había visto. Sí, no, me encanta. Yo también por eso, desde que vi la marca se me hizo algo espectacular. Ahora tú te dedicas más al cine, ¿no? O sea, tu negocio como tal es el cine. Sí, las dos cosas. O sea, no desprendo. Los eventos también. Sí, los eventos y el cine, ¿no? Ahorita emprendimos una película en Monterrey. Bueno, no sé cuándo salga el podcast, pero la película apenas terminó la filmación en hace seis días, que es como el 17 de, no, perdón, como el 2, el 2 de diciembre terminó, que es en Real de 14 y en Monterrey, una película con 25 días de producción, una película chica y se llama Estación Watley de un gran amigo de Héctor, un gran amigo de Monterrey, que él es el director, su segunda película, la primera la hizo en Estados Unidos y lo que yo les ayudo en esto, querido Spencer, es lo mismo, o sea, un tipo de lobbying a unir personas con personas, o sea, le ayudo con los actores, es más complicado llegarle a un actor por una agencia, o sea, no más complicado, si no cuesta más, si el actor te va a cobrar por la agencia un millón de forma directa, pues te cuesta medio, pero el problema es que el actor también dice con quién voy, quién me va a respaldar, no, pues yo voy, yo te respaldo, ah, confío en que está Ángel Susi Aranden y entonces le entro al proyecto porque sé que va a estar claro, igual en tema de inversionistas es exactamente lo mismo, qué rendimiento tengo, si no tengo un rendimiento, si va a ser una pérdida y luego ya baja todo lo demás, el equipo técnico, quién va a ser el director de arte, quién va a ser el productor ejecutivo, quién va a ser el productor, empezamos a armar todo esto. Tú eres la persona que normalmente no sale en la cámara, pero que hace que sea posible un proyecto cinematográfico, ¿no? Intento, intento. No, sí lo eres, sí lo eres, sí lo eres, reconocelo también, eres muy modesto en ese sentido. Sí, no, no, al final lo intento, ejemplo, en la estación Wadley nunca fui a la producción, o sea, no me dio el tiempo, salió bien, todo estuvo en orden, pero bueno. ¿Hay que conseguiste tú, por ejemplo, el financiamiento? O sea, esa película creo que con Héctor la empezamos, yo conocí a Héctor en un Hell and Heaven que se hizo en Monterrey, ahí lo conocí porque un amigo de él estaba buscando equipo y bueno, lo conocí por cinco años, yo creo, desde ese momento él me comentó que quería ser su operador, imagínate, cinco años de construcción, le presenté un guionista, creo que empezamos con Eneocle Año, luego, bueno, no me acuerdo, pero fue un trabajo de casi tres años y medio, de una guía, de un acompañamiento, o sea, y al final, ve, ya se realizó, eso me pone feliz, entonces yo estoy desde él. Esa película, por ejemplo, 25 días de producción, ¿cuántos actores tuvieron en esa película? Alrededor de como 11, si no me equivoco. Por ejemplo, esa película, ¿cuánto costó? Todavía no lo sabemos, al fin, pero yo creo que va a ser una película como de unos 22 millones, ya al cierre, o sea, es decir, ya terminada, ya lista para distribución, ¿y esa película, qué proyección tiene de ingresos? ¿Cuánto va a ganar? Pues se espera que se gane en 40, 45, eso es lo que se espera. ¿En cuánto tiempo, más o menos? Una vez terminada la edición, que es como un año, wow, un año, ocho meses, depende cómo, cómo le aceleren, yo diría que en unos dos años, o un año y medio, las películas, las películas, querido, son de esta manera, te las compra la plataforma a nivel mundial por un costo, tú tienes esta película y Netflix dice, te la quiero comprar con derechos mundiales a cuatro años y te la voy a pagar en 40 millones, después de los cuatro años se vence el contrato, negociamos, ya la puedes vender otra vez o a Netflix, Amazon, Disney, o sea, es un producto que está ahí, pues, no lo vendes a perpetuidad nunca, si la película pegó, a veces, no sé, una Marte duele, una reproducción en TV Azteca, en Televisa, en donde sea, cuesta un dineral, una, una reproducción, ni siquiera estoy hablando de un año. ¿Cómo cuánto costaría? Por ejemplo, Marte duele una reproducción. No, no lo sé, o sea, está muy, muy aventurado decirte cuánto, pero estoy seguro que más de 200 mil pesos, o sea, no puede ser menos. Wow, increíble. Sí, sí, es, el cine, si pega y si es bien ejecutado, es muy buen negocio, como cualquier negocio, nomás hay que encontrarle la forma, ¿no? Ahora estamos en otra del señor Nacho Bristain y lo que yo hago primero es decirle al inversionista, tienes dos maneras, una, invertir con el total de los 30 millones y aventurarnos, a ver cómo nos va, o hacer un teaser que dure 50 segundos y llego con las plataformas, les muestro el teaser y si me lo quieren comprar previo, que dicen, exclusiva de Netflix, eso quiere decir que es previa a la compra, Netflix se mete en todo, o sea, al 100% en la producción, te dice esto no me gusta, esto sí, pero haces la venta previa, ¿no? Como un departamento. Claro, y el margen sería menor en ese caso, pero más seguro. Pues sí, claro, porque al final ya la inversión la hiciste de, un teaser te cuesta 150 mil pesos, o sea. Claro, y Netflix, en ese caso, ¿cuánto invierte para hacer la producción también? Sí, total. Se encarga de hacer la producción. todos, Disney, Netflix, Amazon, todos hacen eso, o sea, todos se meten, o sea, es decir, te dicen, te doy 25 millones y esto es lo que hay, o te doy 30, ¿no? Pero ya es de ellos, o sea, ya no es tuya, ya tú eres un trabajador. Ok. Esa película ya no te pertenece, les pertenece a ellos. ¿Cuál es el formato con el que tú te sientes más cómodo, por ejemplo? Yo creo que, que ahora que conocí a un gran amigo, a Juan Comparán y a Isaac Ávila, estoy entendiendo mucho, amigo, o sea, soy una persona que está aprendiendo todos los días. Yo no conozco tanto de relaciones públicas porque al final yo no estudié relaciones públicas, o sea, yo me fui a Barcelona y vendí inciensos, o sea, yo vengo de un pueblo, ¿no? O sea, yo soy alguien que ha ido aprendiendo a base de fregadazos, entonces cada vez conozco más gente como tú y me enseñan cosas. Entonces ahora me dice Juan y me dice Isaac, me dicen, oye, hay algo que tú haces y que no sabes que lo estás haciendo y eso deja dinero. Entonces me están enseñando y me dicen, oye, vente a la agencia, o sea, puedes hacer cosas conmigo y podemos hacer que ganen dos empresas, ¿no? Estoy conociendo demasiadas cosas y creo que lo que más me gusta, amigo, es hacer relaciones públicas, o sea, el conectar a personas, pero de una manera profesional, pero el problema es que me tengo que capacitar para poderlo hacer de una manera profesional, digamos que no lo sé, que lo estoy haciendo, pues no sé si aventuradamente o no sé cómo, ¿no? Pero lo estoy haciendo así natural, es lo que te puedo decir. Está increíble, amigo. Oye, tú hiciste algo relacionado con lo del Chapo, ¿no? ¿Una producción? Sí, pues Marco, Marco de la O es un gran amigo, pues es, híjole, hay una historia con Marco. Cuando nosotros iniciamos el Festival de Cine de Zacatecas, cuando yo quería hacer el Festival de Cine de Zacatecas, la primera persona que me apoyó sin conocerme así, sin conocerme, fue Marco. O sea, Marco me dijo, órale, yo le entro, ¿no? Porque ocupas cuando menos tener a un actor de un nivel internacional para que te respalden, para hacer una producción tan grande y para que el gobierno del Estado te voltee a ver. Oye, llegas y le dices, quiero hacer un festival de cine que cuesta 80 millones de pesos, ¿quién eres tú? No, soy Jesús, ¿no? ¿Quién te está apoyando? ¿Qué casa productora? No, nadie, no te hacen caso. Entonces, hay una historia muy bonita entre Marco y su familia y mi familia ahora y bueno, ahí surgió algo muy padre. Del tema del chapo y de esto son cosas como que en cámara y eso no se puede decir tanto por derechos, pero se ha vuelto ahora, ahora Marco, una gran amistad, o sea, un gran, gran amigo. Él me ha apoyado, yo creo que, ¿cuánto tendría que conocer a Marco? que unos, André tiene 11, unos 10 años ya. Wow. Ha sido una parte muy importante. Y él protagonizó, ¿no? Él hizo, él hizo al chapo, su historia del chapo también está muy padre porque él no era conocido, él, un actor de teatro totalmente y Nery, su esposa, le dijo, oye, pues te pareces al chapo y este güey dice, no mames, yo no me parezco al chapo. Sí te pareces y lo empieza a caracterizarle y se hace el cast a ver si pega y al final quedó. De hecho, él concursó con Diego Luna, imagínate. Órale. Y le ganó y él quedó y caracterizó y creo que hizo un trabajo brillante, ¿no? O sea, no sé si lo has visto, pero él le dio vida. El problema de Marco era que pues el chapo es un personaje que nadie conoce, lo conocíamos por imágenes, ¿no? Pero nadie sabe cómo habla, cómo come, cómo es y él le dio esa vida. Él le dio la esencia. Él se lo inventó y creo que le quedó muy bien. ¿Qué te apasiona a ti del cine? Porque veo que eres un apasionado. ¿Por qué el cine? O sea, ¿por qué viendo tantas cosas por qué el cine? ¿Sabes qué, Spencer? Creo que el hacer un proyecto como el que te cuento ahora de Héctor que nace de una idea que tú me dices ahora, oye, mi sueño, así literal, mi sueño es hacer mi vida, ¿no? La vida de Spencer. Y tú me la cuentas ahora y yo digo, pues es que es posible. ¿Cómo que es posible? Sí, claro, lo podemos empezar a hacer y yo conozco tu vida realmente y estoy enamorado de tu vida y creo en tu proyecto, me meto, si no, no me meto. No sé si me explico. Es decir, concibes todo desde el sueño de una persona hasta que lo ves realizado, que es algo mágico, ¿no? Como crear un producto, haberlo pensado y soñado y ya verlo puesto en la pantalla es algo que sabes tú que va a quedar para toda la vida. Entonces, es algo muy romántico, pero hermoso. Hice una producción, no sé si te acuerdas, del grupo de Parchís, no creo porque estás muy chavo, ¿no? No, pero lo subí como muy bien de Parchís, sí, sí, sí. Parchís tiene una vida interesantísima. O sea, ellos los explotaron tremendamente y se hizo un documental en el cual también colaboré, un documental México y España y velo en Netflix, así se llama Parchís, está padrísimo y la concepción así fue igual. O sea, habla sobre, sobre el maltrato de unos niños que al final las personas que fueron sus productores, o sea, los que ganaban más dinero, ni siquiera los papás, fueron los que se hicieron millonarios, ¿no? Las disqueras. Claro. Nunca ganaron nada. Pero ya el día que lo inauguraron aquí en el Festival de Cine de Guadalajara y se reunieron los Parchís originales, Tino, uno de los cantantes, perdió un brazo. Entonces, estaban peleados entre todos. O sea, y el documental los unió. Y el verlos unidos y que luego sacaron una gira y cantaron y que además ellos se vieron en la pantalla y la gente o los fans que eran desde las fans que tienen 50, 55 años, aplaudiéndoles, eso era como muy mágico, ¿no? Entonces, el cine creo que es eso, ¿no? Inmortaliza personas, momentos y vivencias que siempre los vas a ver y te van a dejar una lección de vida. Creo que eso me encanta, eso me gusta mucho. ¿Cuál dirías que es tu pasión más grande a ti como persona? Mis hijos, o sea, mis hijos completamente, o sea, mis tres hijos, tengo tres hijos, André, que tiene 11 años, Mauro tiene 8, y Sharen y 3, es la que más nos vuelve locos, porque es la más chiquita, pero es un adulto. Fue la que vino, ¿no? Sí, yo la conocí, sí, qué bonito. Oye, amigo, y en cuestión de, obviamente, ahí está tu corazón en tu familia, lo cual se me hace algo muy importante, algo que admiro mucho es que haces equipo con tu esposa, y que, obviamente, ahorita tú estás aquí en la entrevista, pero me imagino que tienes todo su apoyo, amor, respaldo, cariño, y entrega también los proyectos que hace, ¿no? Sí. ¿Cómo logras emprender en pareja de forma exitosa? Pues, nos agarramos del chongo, o sea, siéndote muy sincero, no es todo, no es todo amor, o sea, tratamos de diferenciar tres, yo tengo, la tengo un poco complicada, porque dos de mis hijos son de mi primera pareja, ya, entonces, Erandeni llegó a tomar responsabilidades de mis dos primeros hijos, ¿viven contigo? Turnamos, ok, pero de repente están, no, o sea, martes, miércoles y jueves están conmigo toda la vida, bueno, ahora que estamos en vacaciones, ya sabes, son un mesillo, yo tengo igual dos hijos y me pasa el mismo show, de hecho, el filtro para Erandeni fue esa, dije, si le cae bien mis hijos, o sea, ya me enamoro de ella, ¿no? Era como la barrera, pero bueno, tengo esa primer parte, que son mis dos hijos, que no los veo todo el tiempo, y además por el trabajo es complicado, y luego tengo a Shareni, que es mi familia Shareni, eran, y yo, y, y, y mis dos hijos, o sea, es, es una compañía, no sé si decirlo, pero es una compañía, y luego aparte tengo el, el amor por ella, o sea, es decir, mi relación con ella, o sea, mi tiempo con ella, que es otro, no tiene que ver con la familia, y aparte, el negocio, pero el problema es que en las tres estamos juntos, o sea, es decir, no hay una, una línea divisoria de esas tres, sino nosotros la tenemos que poner, entonces ha sido muy complicado, muy, muy complicado, pero al final, es gracioso también, porque luego de repente, yo soy demasiado perfeccionista en todo, amigo, o sea, tengo un evento, y me gusta que la tela esté a las cinco, soy demasiado puntual, demasiado organizado en eso, y muy, muy exigente, o sea, aunque no parezca, soy muy exigente, y Erandeni es la responsable, la que está bajo de mí, entonces, es a la que le tocan los fregazos, no a la otra gente, a ella, entonces ha sido complicado, pero al final, termina el evento, y estamos los dos en casa, en la tele, cenando, y pues nos reímos, ¿no? Siempre ha sido, oye, ¿cómo te fue? No, me fue muy bien, este, sí, la regué aquí, ya aprendí, y yo, discúlpame que te grité en ese momento, ¿sabes? Siempre hay como ese tema de, de, de ya entendí, ya maduré, y ya sé que las peleas, o mis enojos son muy tontos, claro, entiendo que ella es mi brazo derecho, completamente, o sea, sin, sin ella, de verdad, todo lo que llevo haciendo, desde el festival de cine, desde, todo, no hubiera sido posible, o sea, sí es indispensable, indispensable, grande ni para mí. Ah, qué bonito. Oye, quiero, quiero hacer un par de preguntas, por ejemplo, respecto al tema de Netflix, por ejemplo, o de las plataformas de cine, digo, que distribuyen contenido, sí, que son muchísimas, obviamente, ¿no? Y todo el tiempo surgen nuevas. ¿Cuál, digo, principalmente cuáles serían? O sea, es Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Star Plus, ¿cuál, cuál sería? ¿Cuál otra? Yo, yo creo que el, el tema con las plataformas, que la gente todavía no entiende, no hay una educación para plataformas, porque antes veníamos de, la educación era si voy a la VIP de Cinépolis, si voy a Cinemex, y al final tú decides que tú ibas por los horarios, de acuerdo a tu agenda, ¿no? O lugar de vivienda, o sea, si vives más cerca y te queda un Cinemex, sí vas a eso. Ahora, la facilidad que hay con las plataformas, es depende del estatus que tengas. Ok. Hay personas que pueden tener todas las plataformas, pero hay personas que solo pueden tener una, o se van por los tres meses gratis, ¿no? Ya. Y dicen, me voy por Netflix, ya los agoté, ahora le toca a Juanita, ahora le toca a Pepito, o sea. Quien pueda, sí, sí, sí. Creo que las plataformas ahora, creo, porque al final todo lo que yo diga es lo que yo creo, no, no, no estoy 100% seguro, pero lo que yo creo es que la gente, el 90% de, de, de gente que hay en el mundo, ni siquiera en México, escoge de acuerdo al recurso que tiene. Y el problema es que si tú tienes un recurso de Netflix, que es la plataforma que tiene más contenido, pues tú ves Netflix, y te vas a recomendaciones. Es la que tiene más alcance también, ¿no? Es la que tiene más alcance, claro, que, que para mí la mejor es estar, o sea. De mayor calidad de contenido, ¿no? Es correcto. Yo viéndolo como un distribuidor, y alguien que le vende a ellos, o sea, si yo le vendo estar una botella de agua, me va a pedir mil, me va a hacer mil preguntas de la botella de agua, o sea, me va a decir, ¿dónde, dónde envasaste? ¿Es biodegradable? Más exigente. ¿De dónde viene? Claro. Y te va a garantizar de que cuando tú te tomes el agua, es 100% segura. Entonces, Star tiene el 99% de películas de una calidad brutal, igual que Disney, porque pues es lo mismo, ¿no? O sea, tiene una fusión muy importante. Entonces, creo que la calidad depende de, de lo que a ti te guste al final. No lo sé, a mí me encanta la India María, y Cantinflas, ¿no? Y pues no es un cine espectacular, o sea, yo no soy cine de arte, ¿no? O sea, pero es mi, es lo que a mí me gusta. Totalmente. Si yo quisiera, por ejemplo, venderle un proyecto a Netflix, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, primero, no creen lo que todo mundo dice, porque hay mil versiones, ¿no? Que el Netflix no te hace caso. De verdad se los digo, Spencer, tú agarras el contacto que hay de Info, Netflix, te responden, o sea, son los distribuidores directamente, no es cierto que hay un intermediario, o sea, si yo soy un intermediario, al final, te tiene que responder la gente de ellos, o sea, y no es imposible, o sea, tú les dices, oye, tengo este proyecto, necesito que lo veas, me lo puedes comprar, te van a responder, te van a decir sí o no, o sea, no es cierto que es un mito de, son intocables, o que solo lo voy a conseguir si voy a Canes, no, claro que no, o sea, en las mismas redes sociales de ellos vas a encontrar los contactos, se los mandan, y te lo prometo que te van a responder, ¿no? Es como, como Apple, ¿no? O sea, tú les mandas un correo y te van a responder ellos. Claro. O sea, ahora me imagino que de 100 proyectos que les llegan, uno les interesa, ¿no? Pues, pues eso sí, no sé cuántos les llegan, me imagino que les llegan montones, lo que sí es que tienen ellos exclusividad con personas, ¿no? A las Rakis es uno de ellos, o sea, que ellos tienen ya puertas abiertas a raíz del éxito que han tenido, o sea, ya se ganaron una confianza con ellos, como en cualquier negocio, o sea, ya hiciste una película con ellos. Conozco bien a Carlos y a Gary. Ellos, ellos tienen entrada directa, bien lo sabes, ¿no? Por el éxito que han tenido, y se lo han ganado, o sea, nadie llegó y les dijo, oye, lo hicieron, lo hicieron bien. Lo hicieron maravillas, claro, entonces, eso es lo que ve cualquier compañía, ¿no? Porque al final, el cine es un negocio, o sea, es un negocio, o sea, entonces se tiene que ver como un negocio, entonces, pues así es. Cuando tú quieres venderle un proyecto, por ejemplo, y me dijiste que tenías diferentes opciones, ¿no? La primera, armar el proyecto, jalar fondos, o la otra, hacer un teaser. Obviamente, tú, tú, si tuvieras tú que venderle un proyecto a Netflix, por ejemplo, para, obviamente, generar una gran distribución, hacer un negocio al respecto, ¿cuál sería el camino que tú tomarías? Yo creo que el, 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 es dependiendo de qué busquemos, si estamos buscando, en este caso, esta película que te platico, esta miniserie que quiero hacer de Nacho Beristain, que Nacho Beristain es un, un ícono del boxeo, que tiene acceso a Julio César Chávez, que tiene acceso a muchos boxeadores, digamos que es un producto más fácil de vender, porque ya existe, no es una historia que no existe, ¿sí me explico? Bueno, si tengo este producto, para mí, la inversión de riesgo, es más complicado, hacer un producto, yo pensando que va a funcionar, contratándome un guionista, y que crea algo, a, yo hacer un teaser, mostrando a Don Nacho, para que las plataformas digan, ey, 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 yo lo quiero, yo, yo lo quiero, no se lo vendas a nadie más, yo lo quiero, entonces, mi riesgo reduce, porque ya se lo vendí a alguien. Claro. En el caso de Nacho, muy específico, si yo tengo una película, como Estación Wadley, que los actores, pues sí son conocidos, el director no es conocido, la historia habla sobre fantasía, o sea, me cierra, me cierra distintas ventanas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar distribuidores, primero, distribuidores que me digan, ok, la historia funciona. Ejemplo, uno de los guionistas de Estación Wadley, trabajó con Alas Raki, que es el que hizo la de nosotros, los nobles. Ya. O sea, es un guionista muy reconocido, ¿no? Un gran amigo que se lo pusimos ahí a Héctor para que le escribiera. Ya tienes de entrada un guionista reconocido, para que una plataforma diga, ah, no lo hizo cualquier persona, ¿me explico? Y luego tengo unos actores también reconocidos que puede funcionar esa historia. O sea, ya me da el tiempo a mí de verla. Si duro una hora y media, la voy a ver por fuerza. Claro. Entonces, empiezas a juntar ingredientes para que a las plataformas les sea más atractivo comprártelos. Ese es mi negocio. O sea, buscar. ¿Cuáles son los ingredientes para poderlo hacer? Pues primero tienes que tener un actor que sea de nombre. Y si no es de nombre, pues que ya sea cuando menos conocido. Ok. ¿Qué ha hecho el que le escribó el director? ¿Quién es? ¿Ya hizo alguna película o no ha hecho nada? Y luego el fotógrafo igual. O sea, empiezas a buscar todas estas personas. Y eso importa mucho más que el contenido. Totalmente. Claro. Porque al final, imagínate tú, tú me hiciste esa pregunta. ¿Cuántos, cuántos productos ven Netflix? ¿Cuántos? Si le llegan 100 y hay una persona encargada de ver esos 100 productos. Y yo le digo, oye, en este está Damián Alcázar. A ver. La agarra y la ve. Claro. Y en los otros 50 no está Damián Alcázar. No las va a ver. O sea, ¿me entiendes? O sea, les prestas más atención y tienes más posibilidades de que sea vendida. O sea, entonces es muy importante tener estos aditamentos sin pasarte de tu presupuesto. Porque eso es otro tema bien complicado. No puedes decir, yo quiero a Diego Luna. Claro. ¿Por qué? Porque si las películas del cine mexicano van entre 20 millones a 25, 30. Ese es el rango. Ahora, si tú quieres un Diego Luna, Spencer, Diego Luna, solo Diego Luna te va a costar 20. Entonces, de ese, de ese. Sí, se come tu presupuesto, ¿no? Exacto. Entonces, ahora ya te estás arriesgando más por tener a Diego Luna. No te garantiza que te la van a comprar. Ojo. Claro. Si, por ejemplo, una plataforma compra tu película o tu serie, ¿cuánto te da por adelantado? No, 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 no hay ningún fit. O sea, el fit, el fit por adelantado es solamente si le enseñaste el teaser y ellos quieren que sea exclusiva de Netflix. ¿De lo contrario? Es que si es exclusiva, ellos te dicen, oye, esa es mía. Ya. O sea, tú ya te vuelves un socio para mí, pero yo te digo que quiero, que no quiero. Ok. O sea, te puede dar el 100%, el 80%, yo no sé, te puede dar todo. Pero si ellos son socios de la película, si no, tú le vendes el enlatado. ¿Y tú ganarás después con las reproducciones y lo que vaya generando la plataforma con ese contenido? No, O depende el acuerdo y la negociación con ellos. Exacto, la negociación es la principal. ¿Y si tú vendes, por ejemplo, el producto? Así que, oye. Ahí ya tienes tú toda la de ganar. Ya. Si tú ya tienes el producto. Mayor riesgo, pero puedes ganar mucho más. Puedes ganar mucho más. Que son los ejemplos que pusimos, ¿no? Amarte duele. Sí, sí, sí. Amores perros. Todos ellos así le hicieron. Eran proyectos independientes, todos los de Alasraki. Bueno, Alasraki ya fue en Sociedad en los segundos, pero los primeros así fueron. Yo estaba haciendo campañas para José Cuervo. Yo lo que hacía era campañas de ventas, de fiestas. O sea, yo hacía todo eso, ¿no? Con José Cuervo. Entonces, en una reunión a la serie Ramos, toda la gente de José Cuervo dicen, oye, es que queremos impulsar a tequila para destino turístico. Ya. Porque en ese tiempo tequila no era destino turístico. Es más, las fábricas no hacían ningún recorrido. Tiene poco, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. O sea, que tequila sea puesto de moda y la gente va ahí en el, en el tren, trencito y se ponen sus parapetas, ¿no? Esto no lo saben, esto no lo saben. Y entonces dicen, ¿cómo le hacemos, cabrón? Pues hay que buscarnos a una televisora, ¿no? Dijo Federico. ¿A cuál? Pues a Televisa. Claro. Entonces vamos con Televisa, se sientan con Televisa y Televisa dijo, yo en un año te meto, ¿cuántas personas quieres en el pueblo? Tantas, o sea, yo en un año te lo meto, nomás tú tienes que financiar tal proyecto. Ahí nace una, una, una novela que se llama Destilando Amor. La había escuchado, la había escuchado. Que Destilando Amor, Yañez, la que fue la esposa de este, de Peña Nieto. Bueno, hacen Destilando Amor, de verdad, no te miento, la estrategia era llevar a los artistas a vivir a tequila, al pueblo, vivir tres meses, con el afán de que la gente de Guadalajara, fuera a visitar tequila, a ver a los actores y tomarse fotos con ellos. Hicieron un árbol que el de la gaviota y la madre, y funcionó. No tienes idea la gente que recibían que iban a tomarse fotos con la pinche gaviota. ¿Por qué te lo cuento? Porque tequila detonó a raíz de una novela. Y luego, el posicionamiento que hay con marcas personales mediáticas de Televisa, uno de ellos se llama Nodal, otro de ellos se llama Belinda, todos ellos salen a través de reality shows. O sea, los realities que ellos hacen de la voz y demás. O sea, al final, al final, exponen a ellos, y ellos tienen un guión, amigo. O sea, le dicen a Nodal, tú, güey, vas a hacer así, vas a hacer así, no puedes decir esto, no puedes decir eso. Tú vas a hacer así, vas a hacer así, vas a hacer... ¿Cuántos han surgido de eso? Al final, al final, el cine, o la televisión, como le quieras llamar, pues te van a posicionar de una manera en que quieras que te vean las otras personas, ¿no? Entonces, es un lugar, es un lugar o una plataforma que te puede llevar a donde tú quieras. Yo lo he visto, obviamente, con, lo hizo en su momento y lo está volviendo a hacer el canijo. O sea, lo hizo en su momento y te hablo cuando... O sea, ese fue un punto de inflexión en su carrera y lo llevó a sus 45 años a ser mediáticamente reconocido porque hizo un show similar al que hizo Donald Trump, pero Donald Trump se hizo famoso por su programa de televisión. O sea, Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos gracias a lo mediático que era. Gracias a que hizo un show en televisión donde salía con su copetazo y le decía a la gente, you're fired, ¿no? Y le decía así, estás despedido, ¿no? Y despedía a la gente. Y todos les encantaba. Entonces la gente quería ver cómo era, o sea, a un loco excéntrico empresario billonario, ¿me explico? Pero realmente Donald se dio cuenta que podía crecer mucho más apalancado de los medios y lo siguió haciendo. Y eso lo llevó a la presidencia y Grant Cardone lo está haciendo de una forma súper intencional. Va por su tercer reality show ahorita y lo va a hacer ahora con el tema de real estate. ¿Por qué? Y yo, obviamente yo entiendo el behind the scenes. Lo que él quiere hacer es recaudar más capital para sus desarrollos inmobiliarios. Entonces, ¿qué hace? Documenta cómo él, ¿me explico? Cómo él busca desarrollos para construir. Y eso lo convierte en un reality show. Entonces yo digo, mamá, si yo quiero hacer lo mismo, pues entonces yo creo que quiero crecer. ¿Me explico? Tienes que hacer eso. Ajá. Pues ahí está algo que te lo puedo poner en la mesa que yo lo traigo desde hace como año y medio y lo traemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? En la zona, te voy a platicar primero de los wixárikas. Los wixárikas son comunidades en todo México que están los mexicas, los purépechas, un chingo. Hay 16 en todo México. Son etnias que lo que hacen ellos son autónomas. No permiten que el gobierno llegue y los invada. Ya. Ellos quieren seguir su misma cultura. Entonces ahí no hay nadie. No hay policía, no hay nadie. Siguen defendiéndose y venden artesanías y de esos subsisten personas que los apoyamos y demás. Lo que a mí en su momento se me ocurría con Gustavo Loza, nomás ya no tuvo tiempo el pinche Gustavo porque trae un chingo de chamba, es yo le dije, güey, yo necesito hacer un reality show con ellos. ¿Pero qué necesitas, güey? Pues primero necesito un... Él me quería poner a Palazuelos y hablamos con Palazuelos, pero a raíz de lo que le pasó, yo dije, no, güey, ya te quemaste. ¿Qué le pasó a Palazuelos? Pues el pendejo se lo chingaron porque se quiso lanzar de político y la regó y entonces ya no es la imagen que nosotros buscamos porque buscamos a alguien íntegro. Claro. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a las zonas indígenas que hay de México con... Es un pedo, o sea, tienes que tener autorización de ellos, o sea, no es nomás ya llegué y ya vine y te doy dinero. No, no, es todo un tema. Tienes que pertenecer a asociaciones. Bueno, queremos llegar ahí y que alguien los enseñe cómo hacer dinero porque ellos, mira, un wixárika hace una artesanía, ¿no? Hace un micrófono y le pone Shakira. Ajá, ajá, ¿no? Esta artesanía que la hacen en San Andrés Comiata que tú haces 16 horas para llegar allá y la hicieron una familia en una casa humilde y como quieras, se tardaron ocho días haciendo esa madre. Una. Y se las venden a gringos o a canadienses que van y las compran y las revenden en San Miguel de Allende, en Cancún, en Tulum. Si le costó 600, ese cabrón la vende en 30 mil pesos. No, manches. Y toma fotos con los niñitos y dice que los ayuda. Pues no les ayuda nada, güey. Los ayuda comprándoles la pieza. Claro. Y estos güeyes, pues no saben nada. Ellos lo que quieren es comer. No tienen idea también de precio del mercado, claro. Sí, pues les venden las piezas. Entonces el coyotaje que hay ahí es increíble, cabrón. Es increíble. Lo que yo le dije a este güey, Gustavo, llevamos un cabrón que sepa y que les diga, a ver, no, así no son las cosas. Lo vamos a hacer bien, le vamos a meter tanta lana, vas a hacer tanto producto y lo vamos a vender directamente a tal proveedor y nos saltamos a los coyotes, güey. Y en un mes yo te aseguro que tu choza ya va a ser una casa bien chingona. Eso es un reality show cabrón, cabrón. Me encanta. Amigo, eres un ser humano increíble. Admiro mucho tu corazón, tu entrega, tu pasión y sobre todo sí creo que eres un grande. O sea, yo creo que tus superpoderes son las relaciones públicas. Es lo que yo veo y cómo de alguna forma estás materializando sueños constantemente, todo el tiempo. Sí. creo que todo lo tenemos que hacer, ¿no? Y va partiendo de los miedos. O sea, a mí no me da miedo. O sea, y no me da ese ejemplo con el proyecto que te comenté, ¿no? Que hicimos ahora. Pues perdimos un chorro de lana. Sí. Pero al final, tú me veías ese día, digo, no tenía la fortuna de conocerte para haber estado ahí, pero me decían, oye, ¿cómo le haces? ¿no? Si acabas de tronar esto, estás solo. Y yo al final estaba feliz. O sea, porque ya lo que había visualizado en mi cabeza estaba ejecutándose. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para estar feliz sabiendo que estás perdiendo cerca de cuatro millones de pesos? ¿Está pasando y mantienes la sonrisa y estás contento a pesar de estar perdiendo tanto dinero? Pues porque tengo a las personas que quiero un lado, primero, y segundo, porque ya estoy viendo ejecutado el proyecto. O sea, sé que hay un montón de errores, o sea, un montón, y me lo están diciendo personas profesionales que yo sé que los voy a corregir, esos errores que ya están, pero yo prefiero hacer las cosas a quedármelas en la cabeza y no hacerlas. O sea, yo prefiero, no importa, o sea, perdí, pero lo hice. Claro, y aprendiste. Entonces, si yo te invito y te digo, oye, tengo un evento y tengo a Marco Antonio, tengo a Adela en la arena, nadie ha hecho ningún evento ahí, quiero meter tres mil seiscientas personas y después te digo, no, ¿sabes qué? Es que no lo hice. ¿Por qué? Pues no, vi que no era negocio y iba a tronar. Ah, decirte, oyes, lo hice y troné. ¿Qué percepción tienes tú? Pues claro, hace las cosas, ¿no? O sea, no me gusta hacer ese que dice las cosas y no las hace. O sea, eso es un conflicto. Ese sí sería un conflicto para mí muy grande. Increíble, increíble tu sistema de valoración y de que me está espectacular, me encanta. Oye, ¿quebraste el evento? ¿Harías otro? Sí, claro, sin pensarlo, sí, porque al final, digo, creo que lo que ahora haría es pedir muchas más recomendaciones. Claro. Algo de lo que me ganó ahí fue el ego, o sea, el decir, oye, yo he hecho eventos masivos de 30 mil personas, de 80 mil personas, ¿cómo no voy a meter 3 mil 600? Era mi lógica, pero el problema que los otros son eventos musicales. Claro. No tienen nada que ver con eventos de educación, o no sé si decirles de educación, amigo, que tú eres un experto, pero yo no tenía esa experiencia. Yo dije, no, sí, pegando, haciendo activaciones, lo que hacemos en un concierto normal, haciendo activaciones, haciendo alianzas, les doy a las marcas tantos boletos, no funciona así. Entonces, ahí yo dije, ah, sí puedo, y pues no, no, no era, no era como yo pensé, no. Wow. Pero sí lo haría, claro. Fantástico, amigo, eres un ser humano extraordinario. La última pregunta, ¿qué crees que te ha hecho imparable a lo largo de todos estos años? Que te hace no parar, que te hace avanzar, que a pesar de que te has caído, te levantas, que a pesar de que haces un evento, pierdes, cuatro millones de pesos, te vuelves a levantar y no pasa nada. ¿Qué te ha hecho a ti ser una persona imparable? Encontrar a las personas correctas que tengo que ayudar. Eso es lo que me ayuda todos los días. Hace un mes estaba llevando a mi mamá al doctor porque se deprimió mucho, la cambiaron de casa, de todo el tiempo de vivir en una casa en el centro, ahora la cambiaron a un lugar más chiquito y mi mamá se empezó a deprimir mucho y pues muy mal, ¿no? Me la traje a Guadalajara y no, pues le tienen que quitar un tumor y no sé qué tanta madre. Y yo dije, a ver, espérate, no, primero me encargué de ponerla feliz, de decirle, oye, no mamá, no es así. O sea, aunque tengas 70 años, todavía hay un montón de vida. O sea, eso me motiva mucho el encontrar personas que necesitan ayuda o que necesitan más de uno y es un ejemplo, ¿no? De un montón de personas que tengo alrededor. Eso me motiva. O sea, eso me hace que todos los días diga, yo soy afortunado de vivir, soy afortunado de caminar, de estar aquí contigo, de tener tiempo para estar con mis hijos y para estar enamorándome de más personas. Es mi pasión enamorarme de personas y conocer personas. Amigo, aprendí muchísimo de ti el día de hoy. Gracias por este espacio, gracias por esta entrevista. Es un ser humano espectacular. Definitivamente eres un imparable y pues me encanta, me encantó haberte conocido. Sé que voy a seguirte conociendo cada vez mejor y seguramente haremos muchas cosas juntos, amigo. Claro que sí. Aquí tienes tu casa y saludos a todos los imparables y felicidades. Amigo, ¿cómo te encontramos en las redes? Así estoy, como Jesus, Jesus Arriola con Y, Jesus Arriola, estoy en todos lados. Buenísimo. Te amo, amigo, gracias por estar aquí. Igualmente, saludos a todos. Bienvenidos. Chicos, si les gustó el episodio, compártanlo, por favor, ya saben, Podcast Imparables. Les mando un abrazo y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Venga, genio. ¿Qué es tu profesión? En la próxima. ¿Qué?